¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Santa Feño Pará, programa del litoral argentino. Y hablando del litoral argentino, hoy vamos a tener junto a ustedes una charla con el joven médico veterinario, Facundo Acevedo Miño, que está en una localidad junto a su padre y seguramente en poco tiempo junto a su hermano, trabajando como veterinario en campos ganaderos en San Jaime y en el norte de Entre Ríos, casi casi contra Corrientes, y que en algún momento eran repúblicas aparte. Si Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar, dicen los correntinos. Y en una época Entre Ríos fue República Entre Ríos. Y por eso San Jaime se llama San Jaime de la Frontera. Le pusieron el nombre de la frontera. Antes se llamó Pueblo Miño y de ahí vienen un poco los abuelos, bisabuelos de esta gente. Y después al final del programa vamos a estar mostrándoles los avances de lo que tenemos de acá para adelante. En nuestra región litoral anduvieron varios pagos y allí los van a tener como anticipo. Acá está llegando el hombre con la camioneta. Vamos a ver. Y viene del campo. Ahí está bajando el recao. Se ve que andaba a caballo el hombre. Bueno, vamos a dejarlo que se acomode. Llegó a su veterinaria. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Facundo Acevedo Miño. Soy veterinario de acá de San Jaime. Y bueno, trabajo en forma independiente. Asesorando algunos campos y trabajo que salga. Facundo, familia de veterinario. Porque a tu papá una vez lo encontré por allá viajando y me dice, soy veterinario de San Jaime. San Jaime, norte de Entre Ríos. ¿Qué actividades hay acá para el trabajo de ustedes? Bueno, así es. Mi papá es veterinario. Tengo un hermano también en corriente estudiando veterinario. Y bueno, básicamente la actividad que se hace acá es cría, ayudado con algunas pasturas. Y lo que es agricultura, se hace algo de maíz y muy poco lo que es soja, más que nada. Pero básicamente cría. Bueno, esa cría tiene animales de qué razas se cruzan o se cruzan. Son razas estabilizadas. ¿Y cómo es todo el proceso de la cría? ¿La época de servicio? ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de reproducción se hace? Bueno, las razas que básicamente se trabajan son las razas Hereford, Aberdinangus. Hay cruzas entre ellas y algo de Brasford se empieza a ver y algo de Brangus, pero muy poco. Con respecto a la época de servicio, es básicamente primavera. Hay ciertos campos que hacen algo de otoño, pero básicamente es primavera. Bueno, varios campos hacen mucho lo que es inseminación. Hay varias gente que congela semen a sus toros, compra toros de mayor calidad, nos llama a nosotros y hacemos un servicio de congelado a campo. Las inseminaciones arrancan allá por septiembre, desde septiembre hasta noviembre, diciembre. Eso va a parir desde junio, julio empieza a parir. El ternero nace en junio, julio y allá por marzo se desteta. Se hace mucho de ese ternero. Algunos, algunos, muy poco hacen recría, pero la mayoría lo vende. La agricultura en esta zona, noreste, entrerriano, casi pegando a corriente ya. ¿Ha avanzado, pegó un avance y se detuvo? ¿Cómo viene la cuestión de cultivos para grano? Sí, creo que con lo último ha avanzado bastante, pero se detuvo. Básicamente maíz, sorgo, el sorgo anda muy bien, pero ha avanzado bastante lo que era 20 años atrás. Hay una gran diferencia. ¿Se hacen reservas forrajeras de algún tipo? ¿Fardos, rollos, silo, ese tipo de cosas? Comentame que... Sí, se hacen reservas principalmente de silo. Hay algunos que hacen rollos, pero muy poco, pero la mayoría lo que es silo, es sorgo, más que nada. ¿Ustedes, las familias de los azabedos niños, son productores también? Sí, pequeños productores. Arrendamos para el lado del federal. Tenemos algunos animales y sí, hacemos más que nada. Nosotros hacemos ciclo completo. Tratamos. A veces se puede, a veces no. Y básicamente a granos, maíz, balanceado con algo de proteína, dado que no tenemos lo que es pastura, esa cosa no hacemos. No se haga hacer fillot. Y si viene bien y si no, ¿qué pastura es la que vos estás mencionando? Bueno, lo que se usa más, usa pasturas invernales, verdeos invernales, lo que es raigrass, básicamente raigrass. Algunos hacen alguna avena también, pero básicamente eso. Facundo tiene varias cosas más para contarnos, pero eso va a ser en el otro bloque. Acomode, no lo deje enfriar al mate. A ustedes los veterinarios, a tu padre, a vos y a tu hermano, seguramente le va a tocar también ¿para qué los llaman? ¿Para un plan integral ganadero que le vayan siguiendo el procedimiento? ¿O eso y o también para las urgencias? Para ambas cosas. Hay estancias, hay patrones que te piden que los sigas controles durante todo el año. Hay gente que te llama puntualmente para un tacto, una inseminación, una congelada de semen y otro, una urgencia como una cesárea o algo por el estilo. En esos campos que vos trabajás, ¿hay también trabajo de otros profesionales? ¿Tecnistas, ingenieros agrónomos, ese tipo de profesionales? Sí, hay algo poco. Por lo general, la mayoría de las veces, un veterinario maneja casi toda la estancia, por decir así. Siempre se pide ayuda, siempre cualquiera de afuera será bienvenido, sea un ingeniero, esas cosas, siempre viene bien. Y la otra pregunta es con el personal de los campos. ¿Vos haces de docente también? No sé, tenés que explicarle cosas. ¿O te pones al lado de la manga con ellos y trabajás en simultáneo y llevan aprendiendo? ¿Cómo se hace? Bueno, con respecto al personal, creo que por la zona hay muy buen personal. Sí, escaso. Cada vez hay menos gente, es una verdad. Y creo que dentro de unos años va a ser peor, va a ser peor si es que no se hace nada. Pero tantas cosas, primeros municipales, escuelas, caminos, cosa que el personal del campo no quede en una lluvia, no quede dos o tres semanas sin poder ir al pueblo a buscar comida, a llevar a su hijo enfermo, a la escuela. O sea, habría que hacer un montón de cosas porque es un tema serio y creo que dentro de unos años no va a haber quién cuide los animales y se va a terminar vendiendo, lo que sea, pero es un tema serio. Yo te había preguntado por los bovinos, por los vacunos. Esta zona supo ser ovina también, mucha oveja. Pero se ve cada vez menos. Yo no sé cuál es la tendencia en general. Bueno, la tendencia es de cada vez menos. Tenemos, hubo muchos problemas de abigeato, más que nada lo que está cerca del pueblo, se complica tener ovejas. Sí, más alejado hay gente que tiene ovejas de muy buena calidad, que invierte, pero sí hay una tendencia a decaer. Y estas son las zonas de trabajo que ustedes. ¿Han entrado las arroceras con el sistema de represas o con algún otro sistema de bombeo? Sí, 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 hay varios arroceros. Están los panosos, que hacen bastante arroz. Y sí, con sistema de represa, bombeo, todo lo que estás diciendo. Muchísimo ese de acá. ¿Y tener arrocera, combina con la explotación ganadera para echarle al rastrojo o para algún otro tipo de manejo? Sí, combina bastante. No estoy tanto en el tema, pero tengo entendido que usan dos o tres años. Se combina, luego se destina para hacer alguna pastura u otra cosa para luego dar de comer a los animales. Pero sí se combina. Bueno, aparte del servicio veterinario, acá atrás tuyo, sin ver qué es lo que estás vendiendo, pero se ven estantes, tenés una provisión de los insumos. ¿Cuáles son los insumos más definitorios que hay que usar en el campo para que la cosa vaya? Bueno, primero que nada, creería que hay que pensar en la sanidad, lo que es las vacunas para diferentes enfermedades, clostridiales, carbunclo, reproductivas, fundamental, me parece, en un rodeo de cría. Y luego, ya sean los antiparasitarios, curavicheras, etcétera, etcétera. ¿Han tenido problemas con algún campo con garrapata? ¿O alguna otra de las cosas que no se preveía tener? Estamos, en teoría, en una zona limpia, en teoría, pero suele aparecer cigarrapata, pero se controla bien, está bastante controlado. Y para controlar bien, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que rotar producto, tenés que dosificar correctamente el producto, los baños, o se hace... ¿con qué se hace el control? Principalmente, si el campo lo posee, con baños de amitrás, se hace cada 20 a 21 días, el baño anda muy bien, lo que sí que hay que hacer es juntar cada 20 días la hacienda, no pasarse cada 25, porque el ciclo de la garrapata dura 21 días, y vuelve a voltear huevos la garrapata. Pero anda bien, los productos que andan, andan muy bien. Una de las cosas que ha aparecido es la producción y la venta y colocación de alimentos balanceados, ahora para todo tipo de animal, hasta para las mascotas del pueblo. ¿Y eso cómo va? Bueno, como decís, hay para todo, hasta para pollo vendemos acá, perro, de todo, pero sí, se vende mucho balanceado, principalmente para los destetes precoz, uno quiere retirar el ternero antes de tiempo, y uno viene unos alimentos muy buenos para eso. A ver, el destete precoz, ¿en qué época caería más o menos, o lo vas haciendo por tandas, según la aparición? Se va haciendo por tandas, terneros de 50, 60 días en adelante, se usa principalmente cuando uno ve que la madre de ese ternero no va a entrar en cero si es que no se hace una ayuda, ya sea lata o retirar el ternero, y se hace desde septiembre, octubre, en adelante, 60 días en adelante, depende de cómo venga tu aparición. Y casi siempre se hace en lo que es la vaquilla de primera aparición, que sufre más. ¿Esta zona tiene mucho, poco o casi nada le está quedando de montes tupidos, de difícil acceso y entrada? Hay de todo un poco, hay campo bastante sucio, que hay que ir bastante armado para entrar, y hay campo bastante limpio, hay de todo. Y bueno, hay guardamonte, bien tapado, si no terminas todo rajuñado, o hay partes que no se puede entrar directamente, uno tiene que bajarse el caballo, pero hay partes sucias todavía. ¿Cómo distribuyen el trabajo entre vos y tu papá? ¿Qué hace cada uno? Bueno, yo hace poquitos años estoy acá, hace dos o tres años, he agarrado dos o tres campos para ayudar el asesoramiento, después tactos, cosas que salgan, básicamente las cosas más grandes las va haciendo él, y todo lo otro lo voy haciendo yo, pero hay trabajo, gracias a Dios. Muy bien, ¿feliz de ser veterinario? Muy contento con esta profesión, la verdad que gracias a Dios, me gusta lo que hago, y bueno, tratar de mejorar todo lo que se puede. Facundo, ha sido un lindo encuentro, acá en tu propia casa. Bueno, el gusto ha sido nuestro, los invitamos cuando quieran pasar, preguntar, lo que sea, están invitados. ¡Suscríbete al canal! Y agradeciéndole a este entusiasta médico veterinario, el norte entrerriano, ahora en el último bloque le vamos a mostrar lo que le dijimos al principio, los avances de lo que van a ver ustedes y van a tener en futuros programas de Santa Fe Ñupola, después del corte. Bueno gente, acomódense, prepárense que vamos a viajar, vamos a ir rápidamente de un lugar al otro, porque así van a ser los avances que tenemos para indicarles qué es lo que van a tener ustedes en futuros programas de nuestro Santa Fe Ñupola. ¡Gracias! Empiezan a trabajar los dos juntos, y empiezan de a poquito, había muchos obrajes en aquella época en la zona, empiezan a, mi papá ordeñaba las vacas, con la leche hacía queso, del queso salía el suero, con el suero criaba a los cerdos, con los cerdos hacían chacinado, vendían los jamones, los chorizos, todo por los obrajes, y los quesos, y así empezó toda esta historia, ¿no es cierto?, que lleva tantos años y que en definitiva la hemos continuado a los hijos. Toma con muchas ganas de trabajar y es un desafío bastante importante, que nos han dejado nuestros padres y que somos 14 primos, y los 14, ya de los 14 somos 12 que estamos en la empresa trabajando. Este es un sistema estabulado, el fristol, donde las vacas permanecen en el establo una vez que ingresan, permanecen siempre estabuladas en galpones. Nacieron para impulsar fundamentalmente al pequeño productor, al emprendedor, que por allí no puede llegar al banco porque no tiene capital, porque no tiene una serie de cosas, y fundamentalmente cuando algún emprendedor necesita ir al banco, ocurre que el banco dice, bueno, tráigame la facturación de los dos últimos años, y el emprendedor que dice, no, es un proyecto nuevo, estoy tratando de arrancar. Dentro de ese trabajo, de esa ambición que tiene Spidagro, estamos este año, el 2014, lanzando Sion, que es una línea nueva de productos, y que está orientada a dar solución o dar una herramienta a aquellos productores que están intentando acercarse a lo que es el modelo de la agricultura de precisión. En lo que es el corredor de la Ruta Provincial Número 1, son 320 kilómetros desde Santa Fe Capital a Reconquista, yendo al norte como para hacia la provincia del Chaco, ahí hay cerca de 7.000 plazas oficiales, o sea, que uno tiene, pero después tenés que contabilizar lo que son campis, casas de fin de semana, o sea que en 10 localidades, hablar de entre 15.000 y 20.000 personas movilizadas durante un fin de semana largo, o uno lo ve fundamentalmente en diciembre hasta Semana Santa, que es la temporada muy fuerte de verano, impacta. Tenemos cuatro camiones, digamos los camiones trompo que se le llaman, con capacidad para 8 metros cúbicos cada uno. Y bueno, nosotros vamos prácticamente acá alrededor de los 40, 50 kilómetros a la redonda, o sea, desde Paraná hasta la zona de Viale, acá para el lado de la zona de Victoria, alrededor de entre los 35 y 40, 50 kilómetros a la redonda. Una siembra normalmente se cobraba, y se cobra, a valor 35 litros de gasoil. ¿Siembra directa? Siembra directa, exactamente. Si tenemos en cuenta que en los últimos tiempos hemos tenido un incremento del 100% en el valor del combustible, es lógico que lo que antes nos costaba 22 dólares la siembra, hoy nos esté costando 45, el doble, ¿no? Nos está tomando dólar siempre oficial. Dólar oficial, exactamente. Siempre manejándonos con el valor del dólar oficial, exactamente. De lo que nosotros acopiamos, en lo que es, por ejemplo, soja, se está procesando más o menos el 15% del acopio. En lo que es el molino harinero también, el molino harinero se está procesando el trigo, alrededor de entre el 15 y el 20% de lo que acopiamos. Y en la fábrica de alimento también anda alrededor entre el 15 y el 20%. Lógicamente eso el productor ve los beneficios, se ve beneficiado, porque tiene un valor en lo que es flete, en lo que es un montón de cosas. Lógicamente tiene muchos beneficios para el productor. Nosotros históricamente financiamos al productor en la parte agronómica. La verdad que esto surge como una idea de poder asistir al productor ganadero, de poder asistir al pequeño y mediano productor con un financiamiento del alimento para la etapa de engorde. Y de esta manera poder sostener que el productor ganadero no se nos venga al pueblo, que es lo que nos estaba pasando. Y además porque somos ganaderas por excelencia, ¿no? Y cerramos de esta manera el círculo con nuestros remates ferias. Ingresamos al Pol Jerez, porque es lo que estamos haciendo en más cantidad ahora. Con resultados satisfactorios, muy contentos, en fin. Pero no dejamos hacer el Sorton, porque tomamos la leche de las vacas Sorton y dormíamos acunados por la Sorton. Un animal de 5 de frame y se puede ya terminar en... El gordo en 380, 400 kilos. ¿Se lo puede llevar a cuántos? Si quisiera uno llevarlo más arriba. Y no lo hemos intentado, sé decirte, por los toros que hacen unos 700, 750 kilos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el productor? Direccionamos que tendríamos que estar cerca del productor. Fundamentalmente en las distintas regiones del país, digamos, viendo todo el incentivo a la producción ganadera, las distintas regiones dan distintos marcos de productividad. Y bueno, el INTA, entre ellos y todos los grupos CREA que hay en distintos puntos del país, nos permiten dar una visualización más universal de lo que es la actividad ganadera. Bueno, indudablemente que ese desplazamiento ha ocurrido. En el caso personal, por ejemplo, era un campo netamente ganadero de cría. Tuvimos que reconvertirlo a una ganadería intensiva, similar a la que se hace con la reina de la forrajera, la alfalfa en un tambo. Concentrar los animales y suplementarlos. Y bueno, y buscar de esa manera mayor productividad de kilos por hectárea a año. Ahí está. Bueno, queda la expectativa formada. Si Dios quiere, la semana que viene, vamos a empezar a ver esto que le adelantamos ahora. Hasta entonces y muchas gracias. Chau. Chau.